... Buenos días compañeros, Frenades o Noticias. Nos encontramos en el área de Miraflores, específicamente en el sector de las esclusas, haciendo una visita con lo que es la ICM y en su encuentro del foro subregional, nos encontramos con diferentes compañeros de países, donde estamos haciendo un pequeño recorrido a lo que es el proyecto de ampliación del canal. A continuación estaremos viendo una serie de entrevistas a los compañeros. Parece genial la obra que están haciendo para las comunicaciones, para los transportes y para la parte internacional de carga. Excelente. Conociendo esta parte, hay mucha apertura para todo el mundo. Podemos transportar muchísimas cosas. Y es muy importante a nivel internacional. ¿Qué mensaje le puede dar al pueblo panameño, conociendo ahora esta obra, parte de esta obra? Es una riqueza increíble. El mensaje es seguir trabajando y seguir adelante con este proyecto. Bueno, creo que es un proyecto, un megaproyecto. Estamos hablando, según la información, de 9.000 trabajadores. Hay una capacitación constante. Se nos explicó que hubo tres fallecidos. Ha habido un poco de accidentabilidad. Y la importancia que vemos nosotros también reflejada es que existe la organización sindical. Si existe la organización sindical, hay respeto a los derechos laborales. Y sabemos la labor constante que ha venido desarrollando el sindicato Suntra y el respeto que se ha ganado ante los trabajadores y de cara a los empresarios. Para nosotros este tipo de obras son enseñanzas. Estamos aprendiendo, estamos viendo. Esta es prácticamente una capacitación alrededor de estas mega construcciones que se pueden desarrollar en menor escala en nuestros países. Pero lo principal es la fortaleza del sindicato. Esa es la enseñanza para que puedan los trabajadores ser respetados y se les pague su horario, se les respeten sus prestaciones sociales. Y por lo tanto, cuando hay buena comunicación, trabajadores, empresarios, podemos decir que damos un paso adelante. Así que, para los nicaragüenses, vamos a retransmitir esta experiencia, esta comunicación entre sindicatos, empresarios y constructoras transnacionales. Lo importante es la combinación que existe con las autoridades del canal, el sindicato y estas empresas para la buena andanza, la supervisión y el respeto a las leyes nacionales de los trabajadores panameños. Felicito a los hermanos panameños por ese gran desafío de poder encarar una de las grandes obras para poder tener mayor acceso laboral y para poder tener mayor acceso económico a una economía que deseamos que sea para todos los países. ¿Un mensaje al pueblo panameño después de esta experiencia y lo que ha estado viviendo acá en Panamá? Bueno, un mensaje al pueblo panameño que realmente me siento satisfecho de ser un constructor más hermano de mis hermanos panameños y felicitarlos y decirles que siempre vamos a estar dispuestos a coadyuvar y a interrelacionarnos para intercambiar experiencias que tenemos en distintos países pero con una característica de hermanos latinoamericanos. Veo que Panamá está bendecido por las obras y eso le trae más desarrollo pero también hay que salvaguardar la vida de quienes están realizando los trabajos en ese lugar porque es importante proteger la salud de las y los trabajadores en los megaproyectos de infraestructura así como ese gran proyecto del canal de Panamá. ¿Qué mensaje le puede dar al pueblo panameño acerca de esto? Teniendo tantas oportunidades u obras, ¿cómo podemos seguir luchando para que esto sea en bien del pueblo? Bueno, hay que defender el canal de Panamá como un patrimonio nacional y quizás de las Américas porque de allí depende en gran medida el crecimiento económico del pueblo panameño y yo creo que tal vez no es necesario que migren porque en Estados Unidos las oportunidades ahorita son bien pocas para los trabajadores que emigran y yo creo que Panamá tiene un gran futuro con ese proyecto. Es más, el apoyo de las organizaciones sindicales como Zuntrac, Frenadezo que están siempre luchando en beneficio de los panameños es muy importante también que no dejen de lado también al Zuntrac y a las organizaciones sociales que luchan por el bienestar de las y los panameños. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.